Me he dado cuenta que hay una necesidad muy grande de gente que tenga la capacidad para poder brindarle, bueno pues para poder practicar el altruismo, la filantropía con la ciudadanía, gente comprometida con su ciudad, con uno mismo principalmente. Para poder servir a los demás pues hay que ser, hay que tener amor propio para poder lograrlo. Y pues eso me lleva a mí a poder brindarle el apoyo y cuidar de los míos, de mis ciudadanos. Es un distrito donde casi todas esas colonias son adultos mayores y el rezago que hay es de transporte público, no hay transporte público para que entre ya lo que es en sí a las colonias y la gente tiene que trasladarse caminando, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, nuestros jóvenes. Ahorita sabemos de antemano que hay una problemática en cuanto a la seguridad de nuestras mujeres y pues nuestras mujeres tienen que arriesgarse para poder tomar un camión, así es. Y pues las áreas verdes también, pues que no son verdes, ya sabemos, está todo seco, nuestros parques están muriendo, nuestros árboles son el pulmón de nuestra ciudad y pues ya relativamente casi no hay árboles. Sería cuestión de reeducar a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, por amor a, pues ahora sí a la humanidad y sobre todo a nuestras áreas verdes, cuidar, implementarles una educación para que podamos tener un riego, a nuestras plantas, cuidar a nuestros animales también, que es una parte primordial de nuestra naturaleza. Pues yo creo que es muy primordial, ahora sí, se me fue la palabra, reeducar a nuestra ciudadanía para que tomen conciencia del cuidado tanto del agua, de nuestros animales y de nuestras plantas. Yo creo que una de las responsabilidades de nosotros como seres humanos pensantes sería lo que es apoyar a nuestros animalitos, pues lo que es castrándolos para evitar que también haya mucho animalito callejero. Hay demasiados, yo creo que mi distrito es uno de los que tiene más animalitos callejeros. Nos hemos topado con perritos muy golpeados, muy lastimados, pues obviamente sus peleas entre animales, ¿no? Pero pues yo creo que tomar la conciencia de que castrar a nuestros animales para evitar que se propague ahora sí nuestros animales tengan que andar corriendo riesgo en la calle. Pero así es, efectivamente sí es un problema, yo creo que ya no nos compete nada más a los locales, sino ya es en general de tomar esa conciencia de poder brindarles ese apoyo a nuestros animales. Fíjate que una de las propuestas, perdón, sería el patrullaje continuo en las colonias, el estar vigilando a nuestros ciudadanos, que nuestros niños puedan sentirse seguros de que tenemos una policía competente, una seguridad, pues ahora sí, una seguridad pública, que sientan ellos que nuestros agentes municipales, pues estén bien capacitados para poder lograr ese cambio y que nuestros ciudadanos se sientan bien de poder sentirse seguros, nuestras mujeres, principalmente nuestras jovencitas, de que puedan sentirse seguras de tomar un camión, que sepan que andan patrullas constantemente rondando la zona, y pues yo creo que sería una muy buena iniciativa. Mira, estoy muy contenta por el recibimiento que ha tenido de mi ciudadanía, la gente incluso, yo no he estado haciendo cruceros, la verdad a mí me gusta acercarme a la gente, no quiero que la gente me busque a mí, a mí me gusta buscar al ciudadano, escuchar cuál es la problemática de cada uno, cada uno tiene una situación diferente, cada uno ve la vida de otra perspectiva, y me gusta conocer esa perspectiva de cada uno de los ciudadanos, me gusta mucho el recibimiento, incluso nos han invitado a comer a mi equipo, papá se le estamos comiendo, bueno, me agrada mucho el estar haciendo las caminatas, los recorridos en todas las calles, de casa en casa, yo voy a tocar puertas, a que yo poder escuchar a mis vecinos, a mí, las propuestas que ellos también tienen para mí como funcionaria, y la verdad el recibimiento ha sido algo maravilloso, y estoy muy contenta, porque, pues ese distrito me ha estado acogiendo bastante, yo creo que como ciudadana, como mujer libre y de buenas costumbres, les puedo dar lo mejor que tengo, que es mi amistad, mi palabra, que mi palabra, yo creo que es algo primordial en mí, mi palabra basta y sobra, si les estoy haciendo mención de que quiero lograr un cambio junto con ellos, lo vamos a lograr. ¡Gracias!